Comenzamos con escuela de tenis hace dos años, estamos trabajando con la escuela con chiquitos, ellos juegan en canchas reducidas, pero ya tenemos adolescentes que tienen otras posibilidades, entonces bueno, tuvimos que, era la necesidad de incorporar una cancha para que ellos tengan la posibilidad de jugar en distintos terrenos. Tratando de que todos los que empezamos con escuelita puedan desarrollar si no tengan que ir a otro lado. Con la infraestructura que tenemos los chicos pueden ir avanzando y representando al municipio en los distintos torneos que participan. La escuela, por suerte, hoy contamos con más de 180 alumnos de entre 4 y 17 años, tenemos todos los niveles y la escuela funciona en el Poli 1, en el Poli 3, en el Poli 6 y en el Poli 7. Yo, a toda la gente que esté interesada, les recomiendo que se acerque al Poli Deportivo y les van a dar los días y los horarios que en algunos grupos, todavía tenemos vacantes, días sábados de 2 a 4 acá en el Poli 1 funciona un grupo de casi 30 personas con discapacidad que hoy están participando en la inauguración porque lo pensamos como una manera de integración. Bueno, los muchachos están participando en esta actividad y la verdad que la escuela de discapacidad también nos representa. Tenemos un grupo de 3 atletas que clasificaron para el Nacional de Tenis que organiza Olimpiadas Especiales que se van a ir del 17 al 21 de octubre a Mendoza, representando a la provincia de Buenos Aires y después tenemos dos representantes que son Jerónimo Bauer y Federico Cacé que van a representar a la República Argentina en el Mundial de Tenis que organiza la Federación Internacional de Tenis que se va a llevar a cabo del 9 al 18 de noviembre en República Dominicana. Es muy bueno, a mí, yo clasifique y me gusta, voy a jugar por primera vez en un Mundial, ahora se clasifique a Mendoza, así que me voy a Mendoza, allá a jugar un torneo, y ahí ya lo gané dos veces y clasifique, así que muy contento. Mi primera vez que voy a jugar en un Mundial, así que va a ser, gane como salga, pero voy a dejar todo. Estoy muy feliz de la vida, la verdad, para un tenista esto es, representar a Argentina y el municipio de San Fernando es, la verdad, muy lindo. Es una cosa, no me esperaba, la verdad, nunca me lo esperaba. Y la verdad que los profesores te enseñan mucho y son muy buenos y aparte te enseñan truquitos, viste, como para ganarle al otro.